Un desprendimiento de tierra se produjo en la madrugada de este miércoles sobre la carretera Panamericana a la altura de Los Chorros. El derrumbe provocó el cierre del carril que conduce a Santa Tecla hacia el occidente del país. El tráfico vehicular de la zona de Santa Tecla a Lourdes Colón fue interrumpido. El inconveniente lo provocó este derrumbe que se registró cerca del turistiento de Los Chorros, por la zona conocida como La Báscula. Este es un deslizamiento de tierra que afectó el carril de oriente a poniente, de Santa Tecla hacia Lourdes. De acuerdo a las autoridades, el derrumbe ocurrió en las primeras horas de este miércoles y provocó el cierre del carril que conduce al occidente del país. Esta zona es bastante vulnerable por los deslizamientos de tierra. La población que a diario transita por esta arteria se vio afectada y no les quedó de otra que caminar. Tenemos el deber de salvaguardar la seguridad de la población y para ello tuvimos que cerrar la carretera panamericana mostrándole a la población otras alternativas en donde se pudieran dirigir. Afortunadamente ese percance no causó daños y el paso fue habilitado horas después. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.